Pura casualidad Vivo distraído, no te vi llegar Baby, tu sonrisa no la olvido más Son mis kryptonitas, yo tu superman Nunca me lo imaginé Pero no puede pasar En mi cama te pensé Esto se empezó a agitar No soy pa' ti, no eres pa' mí Por más que quiera evitarlo, lo siento así No sé mentir Por más que intente cambiar, mami, soy así No eres pa' mí Por más que quiera evitarlo, lo siento así No sé mentir Yo soy así, no es pa' ti ni pa' mí Póngale fin a esta vuelta Soy una amante en cámara lenta Por más que intente cambiar, mami, soy así No eres pa' mí, no eres pa' mí Por más que quiera evitarlo, lo siento así No sé mentir Yo soy así, no es pa' ti, no eres pa' mí Por más que intente cambiar, mami, soy así No eres pa' mí, por más que quiera evitarlo, lo siento así No sé mentir No sé mentir Yo soy así, no es pa' ti ni pa' mí Yeah, baby No es pa' ti No es pa' mí No sé mentir No es pa' mí, no es pa' mí No sé mentir Gracias.